Bueno, hoy habla Cristina. Muchos dicen que va a ser muchas referencias hacia la Corte Suprema. ¿Usted cree que va a ser así? Sí, me parece que sí, que está con el tema de la justicia desde hace rato. Pero habrá que ver si toca algún tema electoral. Ya recuerdan ustedes que ella dijo, yo no voy a ser candidata a nada. Pero no ha dicho cómo piensa que tiene que haber un candidato del frente de todos. En general, les adelanto lo siguiente. Las elecciones, las PASO son en agosto. En general, ella, las movidas electorales las hace en mayo, más cerca. Así que es probable que no hable del tema electoral, sí mucho del tema judicial y de la economía. Muchísimas gracias, Tuni. A las 19, más o menos. Exactamente, porque pidieron en nuestro noticiero central que sea en ese horario. Que fuera en ese horario. Porque iba a ser a las 17, pero Rigoli creo que habló. Sí, sí, habló y arreglaron esto, sí. Bueno, gracias, Tuni.